Atentado contra la propiedad privada en Tala y en Empalme Olmos. El director de un grupo de empresas de canelones, las cuales giran en los rubros de transporte, venta de camiones y automóviles, ha denunciado ser víctima de una serie de atentados en sus predios de Tala y Empalme Olmos. La empresa ha iniciado procesos judiciales de recuperación de bienes contra deudores. La justicia encargó la incautación y secuestro de los bienes de estos deudores y luego de ello empezaron las amenazas directas y anónimas por aquellos que se vieron intimados a pagar, a los cuales se le ganó los juicios en primera y segunda instancia. El primer atentado se perpetró el 20 de julio cuando varias personas ingresaron al predio de Tala e incendiaron cinco camiones forestales que estaban estacionados en el fondo. Inmediatamente concurrieron los bomberos, pero las pérdidas de esos cinco camiones fueron totales. En las imágenes de cámaras de seguridad se pudo constatar que el fuego fue provocado usando bidones con combustible, encendiendo un camión tras otro. Increíblemente, en la noche del miércoles 9 de agosto, pero esta vez en el predio que posee la empresa en Palme Olmos, pero con el mismo modus operandi, incendiaron una maquinaria pesada que trabaja en una cantera allí existente. Los delincuentes prendieron fuego a dos máquinas Caterpila de gran tamaño y dejaron combustible cercano a otras que no pudieron completar en el atentado. Autoridades policiales de todo el departamento trabajan en este hecho de características inusuales, están en conocimiento de nuevas amenazas para otro local de las mismas empresas que se ubica en la localidad de San Jacinto y se encuentra lindero a una estación de servicio en la intersección de las rutas 7 y 11. En las últimas horas se avanzó en la investigación para la identificación de los autores materiales del hecho y de sus móviles.